No sé, no sé, porque soy entrenador de Barça, yo creo que sí hay una diferencia entre un equipo seguramente más experimentado en unas posiciones, pero nosotros también tenemos esta experiencia en varios jugadores que tenemos, entonces ellos también tienen jugadores jóvenes, y entonces yo creo que estamos más o menos igual y siempre hay detalles donde ellos pueden ser mejor que nosotros, pero hay otros detalles de partido de fútbol que nosotros somos mejores, entonces yo creo que estamos los dos intentando sacar el máximo rendimiento de todos y por eso yo creo que no veo un favorito claro para el partido de mañana.